Queridos y queridas compañeras griegas, queridos y queridas compañeras de Sirisa, sé que estáis pasando por un momento muy difícil como pueblo. Después de una década llena de sacrificios, luchas y esperanzas en construir una nueva Europa con más libertad y justicia social, llegó la durísima crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. Muchas de las ideas fatídicas y los errores cometidos después de la crisis financiera en Europa parecían irrepetibles. La austeridad y la obsesión por el déficit fiscal parecían antigüallas de un pasado lejano. En los últimos meses algunas señales apuntan a los dos lados del Atlántico, que el mundo está cambiando. Europa decidió mancomunar su deuda y aprobar planes de estímulo y recuperación con objetivos loables y los demócratas en Estados Unidos parecen tener objetivos renovados de justicia y paz social. Son ideas del nuevo sentido común de nuestra era, que las sociedades democráticas tienen que volver a estructurarse alrededor del trabajo decente y que necesitamos nuevos usos del tiempo. Necesitamos trabajos decentes porque queremos vidas buenas y no vivir para trabajar. En España la reforma de las leyes laborales va en esta dirección. No solamente desharemos la reforma laboral del Partido Popular de la derecha que nos dejó como trabajadores a los pies de los caballos y que pretendió limitar al máximo nuestra voz y nuestro voto en las empresas, sino que estamos trabajando para construir un nuevo conjunto de relaciones laborales para el siglo XXI. El desarrollo tecnológico y la nueva economía de plataformas tiene que ir de la mano de la conquista de derechos sociales y laborales. Os explico todo esto que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España porque quiero transmitiros una idea. Sí se pueden cambiar las cosas y sí hay alternativa. Sé bien que lo sabéis, pero leyendo la contrarreforma que quiere llevar a cabo la derecha de vuestro país, laminando los derechos más básicos y sagrados como la jornada laboral de ocho horas, la centralidad de los convenios colectivos, etcétera, y aplicando las viejas recetas neoliberales que sólo han traído pobreza y sufrimiento a nuestros pueblos, creo que había que repetirlo. Además de castigar a los trabajadores y trabajadoras y degradar sus condiciones de trabajo es injusto, ha mostrado ser completamente ineficaz. Os dirán que quieren volver a los griegos más competitivos, pero en realidad quieren acabar con vuestros sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras necesitamos herramientas para defender nuestros derechos y con la gran cantidad de huelgas generales que habéis planteado desde el 2010, saben que vuestros sindicatos son un ejemplo en todo el mundo. Por eso nosotros en España estamos decididas a hacer lo contrario desde el gobierno de coalición con los socialistas. Hay margen en Europa para poder desarrollar otras políticas que beneficien al conjunto de la población trabajadora y no sólo a unos pocos privilegiados. Quiero transmitiros toda la fuerza y la esperanza necesarias para enfrentaros a la difícil situación que tenéis por delante. Estoy convencida de que antes o después revertiréis esa reforma que va contra la vida de los trabajadores y trabajadoras griegas. Estoy convencida de que volveréis pronto a ser la vanguardia de la lucha y las transformaciones sociales dentro de nuestra Europa. Desde luego no habéis dejado de ser un ejemplo de lucha, inteligencia y compromiso. Estamos con vosotras. Un abrazo fraternal.